Muy buenas a todos y diréis, muy que susto, no, pues no, soy yo, sí, hoy me ha dado por hacerlo así, mostrando mi geto para que os asustéis De vez en cuando hace falta, es bueno, el coger un poco de miedo a la persona que está detrás, ya sea por aspecto, por lo que sea Y bueno, es como una especie, ¿no? Como de... tú y yo, aquí, frente a frente ¿A qué viene este vlog? Bueno, pues a muchas cosas, voy a resubirlo rápido porque si no este vlog puede durar 10 minutos Y a mí me agobia muchísimo que un vídeo dure tanto Vamos a empezar por el principio Por un lado, no he hecho nada de public sobre algo que tendría que haber hecho public, la verdad, porque va para mí, va para muchos Y es esto de aquí, perdonad por la calidad del vídeo, estoy grabando hoy con la cámara del ordenador No quería sacar la otra, pues para contaros ciertas cosas y para verme en Full HD tampoco, ¿no? Bloggers Now 2, y diréis, bueno, ¿y tú qué haces con ese libro? Bueno, pues porque yo estoy aquí, yo estoy aquí He escrito parte de este libro, ¿vale? Siempre se dice que hay plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro Bueno, pues yo no he escrito un libro, pero he escrito parte de un libro Entonces lo tenéis a la venta ya en la FNAC, en varias tiendas Y bueno, son varios autores, está Belena Gaynor, está Colas Rabioso, está Mr. Jagger, está Vector Jack, estoy yo Y un largo etcétera, 44 en total Si queréis saber de qué va, pues bueno, ya lo sabéis No quiero tampoco machacaros mucho con public Pero es que me hace ilusión, joder, me hace ilusión Por otro lado, quería hablaros rápidamente de algo porque esto lo tenía que hablar en persona Es algo que me pasó con un usuario en concreto, me había pasado con otro Pero este fue un poco fuerte, la verdad Que me dijo que me centrara, que empezaba cosas y no las terminaba Esta es la forma de dirigirme de manera correcta Porque escribiendo parece ser que no se entienden las cosas como son Y aparte de que me ofendió bastante Esto no es un trabajo Esto es YouTube Esto lo hago por pasión Yo gano aquí una cantidad, sí, la puedo ganar Pero es un... ¿En serio? Hay motos y tiene que pasarla de mayor cilindrada Gano un tercio quizás de lo que gasto en hacer las recetas En hacer los vídeos, en la inversión, ¿no? Que puede generar tanto de tiempo, sobre todo en hacer estos temas Entonces, esto no es un trabajo Esto lo hago porque quiero ¿Empiezo? ¿Hay algunas secciones que las he empezado y no las he seguido? Sí, porque o no me han interesado Y si a mí no me interesan, lógicamente no voy a hacer algo forzado Y segundo, no he visto un interés por parte del resto de personas para seguir con esa sección Ya no sea por mensaje privado o directamente porque no he tenido la aceptación que debería tener Ya está, sin más ¿Qué hay otras que tengo que seguir? Por supuesto, recetas de cine, recetas de videojuegos, sobrevivir en la cocina Y de todo eso ya tengo grabado muchísimo Lo que pasa es que, señores, hace falta tiempo para editar El tiempo que me falta Insisto, me falta Porque yo no vivo para YouTube Subo vídeos Pero, joder, no me desvivo por esto Me gusta hacer vídeos, pero... ¡Hay vida más allá! ¿Me entiendes o no me entiendes? Ya sabéis que yo, de todos modos Tenéis una receta cada viernes Llevo subiendo vídeos sin parar cada semana desde hace tres años y pico No se me puede echar en cara nada de eso Lo siento mucho, pero no lo acepto Y ese usuario que se pasó Pues bueno, está bloqueado Y está donde estáis seguramente Pues si veis algún dislike por aquí Será de él y de otro más Seguramente porque le habrá molestado Que esté diciendo esto Y no se puede defender Es lo que hay También tengo que decir que van a haber muchísimas colaboraciones a partir de ahora Porque han surgido Sin yo pedirlas Estoy alucinando Siete mil y pico personas Que no creía que fuera a subir esto tanto Muchos me dicen que es porque hago las recetas de una forma diferente La ética y la moral de las recetas Tú te las pasas por el forro Sí, efectivamente Así que esta es mi manera de hacer las recetas A quien no le guste ¡Puerta! Tengo muchas colaboraciones Con gente que la verdad Ni me esperaba que me dijera que quería colaborar conmigo Me lo han propuesto por mensaje privado Y, oye, contentísimo Por otro lado, algo que tenía muchas ganas de hacer Y que me pasara Pocas veces lo he hecho Más que nada porque no me interesa Ya sabéis, hacer mucha publicidad de marcas Pero en este caso Hubo una empresa que se puso en contacto conmigo Que le gustaron los vídeos Y me gustó lo que tienen Que es producto mayoritariamente americano ¿Vale? De alimentación Ya sabéis Salsas barbacoas Salsas picantes Historias Me gustó mucho Y era algo que tenía en mente hacer Hacer reviews Y ha salido la oportunidad Así que vais a ver más de un vídeo En el que aparezca Yummy Planet Que son la gente que va a patrocinar estos productos Si se le puede llamar así Yo haré reviews Curiosas Muchas, muy curiosas Y tenía muchas ganas Porque todo no tiene que ser debajo en grasas, amigos Para sobrevivir en la cocina Tengo grabadas también cosas Pero lo que me gustaría Es que aquí, debajo Pues eres una de dos puntos Y vuestra duda Si tenéis cualquier duda absurda de cocina Vosotros me la comentáis aquí debajo Que en alguno sobrevivir a la cocina Lo que vamos a dedicarnos es a responder A los que tengáis dudas Que van a haber más vídeos absurdos seguramente Por lo demás Deciros Que me tomo unas vacaciones Y como siempre En veranito Necesito unas vacaciones Necesito relax Y sobre todo Con el cúmulo de gente que sois La de cosas que me han surgido Colaboraciones El patrocín y tal Me tengo que ordenar la mente Y ver a ver Cómo voy a afrontar todo esto Porque la verdad Es que me ha pillado de sopetón Así que nada Encantado a toda la gente Que conocí en la Dreamhack A los que vinieron a saludarme A los que me dejaron ser billetas Encima de la mesa Con cosas apuntadas Y nos veremos seguramente En otros eventos Sobre todo en videojuegos Porque ya sabéis que yo cocino Pero después me van otras cosas Que no tenían que ver con la cocina Un abrazote Y nos vemos Después Pues dentro de Dos semanas Tres semanas Supongo Que no quiere decir Que no deje vídeos programados Dejaré alguno programado De todos modos Necesito un relax Así que los dejo programados Y lo que vendrá Vendrá más fuerte Entre ellos El reto picante Que mucha gente lo está esperando ¡Ale! ¡Un abrazote! Claro, aquí no tengo yo el límite Así A tomar Por saco de grande ¡Eh! ¡Qué bonito es todo!